Revista Mercado en su edición de marzo trae un contenido muy especial y es que presenta en exclusiva una entrevista con el empresario dominicano Juan Bichini y su homólogo de Haití Marcantuan Acra, ambos coordinadores del Consejo Económico Binacional Quisqueya. En esta edición traemos todos los detalles de los proyectos de desarrollo fronterizo que pretende implementar esta iniciativa y además traemos dos suplementos especiales, uno sobre administradoras de fondos de pensiones y otro sobre las normas ISO y cómo las empresas dominicanas se unen a la tendencia de mejorar sus procesos de gestión. Esto y más no se lo puede aprender en la edición de marzo de Revista Mercado, que desde ya la puede encontrar en su punto de venta favorito.